La delegación peruana que nos representará en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 llevó alegría y entusiasmo a los pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña. Allí compartieron sus experiencias con los más pequeñitos, transmitiéndoles un mensaje de esperanza. También dialogaron con el personal del hospital mientras recorrían sus instalaciones. El torneo internacional empezará este 26 de julio y durará hasta el 11 de agosto. Tenemos ahora noticias internacionales porque al menos...